Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio combinado, patada y postura. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y hacemos lo mismo del otro lado. Bien, para comenzar vamos a ver nuestras piernas. Primero hacemos una patada hacia enfrente con el empeine. Deng Tui. Subir rodilla y estirar, patear con el empeine hacia enfrente. Estirar la punta hacia enfrente. Subo la rodilla y pateo. Deng Tui. Subo la rodilla y pateo. Hay que asegurarse que el pie que va al piso esté bien pegado. Que no se levante el talón a la hora del patear. Y que la rodilla se mantenga estirada. La espalda derecha y la vista hacia enfrente. Y nuestra otra rodilla arriba a la altura de la cadera. Y estirar la rodilla cuando pateamos al frente. Y después de eso hacemos Mabu o postura de caballo. En este caso eso yo pateo con mi pierna derecha. Pateo. Flexiono. Y giro el pie izquierdo hacia enfrente. Doy paso derecho. Flexiono. Y bajo. Mabu. Recuerden pies hacia el frente. Rodillas hacia afuera. Y pelvis hacia adentro. Espalda derecha. Sus pies que no queden muy angostos. Abrir las piernas para que su posteo sea grande. Y abierta. Mabu. Pateo. Bajo. Y cambio. Caigo a Mabu. Ahora vemos nuestros brazos. Primero Chongcheng. Que ya habíamos hecho el ejercicio. Golpe al frente. Y la otra mano a la cintura. Chongcheng Deng Tui. O Deng Tui Chongcheng. Golpe y patada al mismo tiempo. Pie y mano contraria al frente. Chongcheng Deng Tui. Y Mabu. Chongcheng. Bajo. Y la mano derecha es la que golpea. Bajo a la postura Mabu. Golpeo. Y la otra mano. La mano izquierda arriba. Y con la palma. Hacia arriba. Ya. Chongcheng. Mano izquierda arriba. Por encima del cuerpo. Mano derecha. Golpe. Una sube. Una estira. Una sube. Una estira. Y lo hacemos igual del otro lado. Pie izquierdo. Mano derecha. Patada. Y bajo. Ahora mano derecha es la que sube. Mano izquierda es la que golpea. Y golpea. Y al final del movimiento. Hay que mantener. La vista. Hacia donde golpeamos. Si voy hacia el lado derecho. Pues veo hacia la derecha. Si voy a la izquierda. Voy a ver hacia la izquierda. Pateo. Golpe derecho. Vista derecha. Y al otro lado. Lo mismo. Pateo. Golpe izquierdo. Vista. Izquierda. Bien. Espero que les haya servido. Les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. .